Música 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 y y y y y y y Si yo te llevo volando, en la roca se amó Escucha bien o improviso, caballero Venga, voy a hablar, chico, chico Pa' que tú robarte, pa' que tú no roces La bella va a ser romana, cuando yo así te goce Solo te voy a quedar, con una rica percusión Conボgirl, en la roca se recupera, con otra rica Si yo te llevo volando, en la roca se recupera Se recupera la otra, oh Conée, ya vengan, para correr a sacar Pocao, Literally Daigüfield ¡Gracias! 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 ¡Gracias!